¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy juntamos los mejores puntos por los cuales deberías comprar el Huawei Y6P. Una de las opciones más accesibles y más completas de la marca. Así que el día de hoy lo vamos a conocer y sin más que decir, empezamos. Vamos a comenzar con uno de sus mejores puntos, el diseño. Y no me dejarán mentir, tenemos un tono en morado bastante llamativo y bonito. Contamos con unas dimensiones de 159,7 x 74,6 x 9,4 milímetros y un peso de 185 gramos. Para nada es un equipo estorboso, al contrario creo que es compacto y fácil de llevar. Contamos con una pantalla de 6,3 pulgadas con una resolución HD+. Para ser sincero no contamos con el mejor panel del mercado, sin embargo creo que por el tipo de equipo y segmento al cual va dirigido no está nada mal. El siguiente punto y por supuesto muy importante, el rendimiento. Contamos con el procesador Helio P22 con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna. Por lo que en este caso en juegos y aplicaciones no tendremos ningún detalle. Obviamente en juegos ya con gráficos más pesados si verás un tirón de frames. Sin embargo creo que la experiencia no está nada mal en algunas redes sociales y por supuesto en algunos juegos. Muy bien, el siguiente punto y uno de mis favoritos, la autonomía. Encontramos 5000 miliamperios en este equipo, por lo que lo vas a poder ocupar incluso como power bank. En este caso conectas un cable y lo haces de manera reversible, eso sí no cuenta con carga inalámbrica, pero creo que este detalle es una propuesta de valor muy interesante. Muy bien, el siguiente punto y también muy importante son las cámaras. En este caso encontramos una configuración de tres sensores en la parte de atrás, donde el principal es de 13 megapíxeles con una apertura de 1.8, el segundo lente es de 5 megapíxeles con una apertura de 2.2 para el gran angular, y el tercer lente es de 2 megapíxeles con una apertura de 2.4 para el modo bokeh. Estos lentes en conjunto trabajan de una manera correcta, creo que la representación de colores me ha gustado mucho y el nivel de detalle es muy muy bueno. En este caso la verdad es que Huawei hace un excelente trabajo con este tipo de sensores que vienen optimizados para darnos los mejores resultados. La cámara frontal es de 8 megapíxeles con una apertura de 2.0, en este caso tendremos resultados muy aceptables para redes sociales. Muy bien, pasemos con el último punto y quizá más importante el precio, que es de nada más y nada menos que de 4 mil pesos mexicanos, un costo de verdad muy muy bueno por toda la gama de teléfonos que encontramos hoy en día en este segmento, por lo que si estás considerando en comprar un equipo low cost, accesible, en este caso es una muy buena opción por lo que realmente trae características de mucho valor. Así que pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este rápido video donde recapitulamos los mejores puntos del Huawei Y6P. No olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros equipos. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego.